Hace dos meses atrás que la Brigada Antinarcóticos de la PDI Los Andes inició una investigación que tenía como finalidad desbaratar a una banda internacional de narcotraficantes dedicados a la internación de drogas por pasos no habilitados adyacentes al Complejo Los Libertadores. Tras un arduo trabajo, el pasado día jueves los oficiales policiales lograron la detención de tres ciudadanos chilenos, todos mayores de edad, que fueron sorprendidos en las cercanías del paso fronterizo, transportando al interior de un vehículo 62 kilos de marihuana. Fue así como continuó la operación denominada Juncal, logrando durante este fin de semana en los alrededores del Centro Comercial Espacio Urbano, la detención del resto de la banda en un procedimiento que incluyó la figura de agentes encubiertos. Por supuesto, estas agentes son arrieros, conocedores de la cordillera, son nacidos en el sector, por lo que se manejan bastante bien en la cordillera. Eso también habla que nosotros tuvimos que utilizar mucha acusosidad en el sentido de que no podíamos efectuar una detención o poner en riesgo en plena cordillera la detención, sino que teníamos que esperar un sector que sea seguro para que no se nos dieran a la fuga. Para transportar la droga, los narcotraficantes trasandinos la prensaban en Argentina y luego se trasladaban en vehículos hasta antes de llegar al control fronterizo punta de vaca del vecino país. Ahí, descargaban el alucinógeno en mochilas y los arrieros iniciaban el recorrido a pie por los caminos y senderos no habilitados, en tanto los vehículos pasaban sin problema los controles. Al sortear con éxito esta primera etapa, nuevamente cargaban la droga en los automóviles para aproximarse al complejo Los Libertadores, donde realizaban el mismo procedimiento de descarga para finalmente, y ya en territorio chileno, juntarse en el sector de la curva 19 de la Cuesta Caracoles e iniciar el último recorrido hasta la ciudad de Los Andes. Nosotros sabemos que es una puerta importante para el ingreso de la droga, por lo tanto, ustedes saben que durante el año pasado, a fines de año, se instaló el body scan, que es el scanner para personas, estamos con ejemplares caninos trabajando también con aduanas fuertemente y sin embargo, los narcotraficantes siempre van buscando lugares por donde poder ingresar la droga. No paran. Y de esa forma es que también estamos trabajando fuera del complejo y revisando muchas veces estos caminos que son adyacentes y prácticamente no caminos, sino senderos, los cuales de una u otra forma pueden ser utilizados para ingresar la droga. Si bien los cuatro ciudadanos argentinos eran los proveedores de la droga, habían logrado formar nexos con los seis arreros argentinos, quienes recibían un pago de dos millones de pesos por cada una de las veces que transportaban la droga por la frontera. En la operación, se logró la detención de los diez sujetos, además de la incautación de tres vehículos utilizados para el transporte del alucinógeno, 117 kilos de marihuana prensada, dos armas de fuego cortas y nueve teléfonos celulares. En el caso específico de la droga, los oficiales policiales señalaron que en el caso de haber sido comercializada, alcanzaba un valor superior a los 500 millones de pesos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía Local, donde fueron formalizados por el delito de narcotráfico.